Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a una serie que probablemente jamás pensé que subiría porque es un juego antiguo, tiene sus añitos realmente. Este juego lo jugué en play 2 y fue esa época en la que los juegos de segunda mano no iban tan bien porque a partir del blu-ray les cuesta mucho rayarse pero en la época de play 2 los juegos se rayaban muy fácilmente y cuando comprabas un juego de segunda mano casi siempre te venía rayado. Este juego nunca llegué a pasármelo no sé si por la dificultad o porque bueno porque me vino rayado creo que es lo segundo realmente. Lo que sé que bienvenidos a X-Men Origins Lobezno Wolverine mientras que no sea aguja dinámica. Lo voy a jugar en PC, lo vamos a jugar en Ultra y... Sufrirás más dolor del que podría aguantar cualquier otro hombre. ¡Ay mi madre! Me vuelvo loco ¿eh? Tus huesos quedarán forrados de adamantium. Esto no está hablando. Esto no está hablando bien. Extraes muchas rocas jefe. Son minions importantes para mi. Que... ni se te ocurra mi responsabilidad. Mando yo... La operación fue un éxito Pero no se puede confiar en él Tenemos su ADN para Arma 11 Eliminarlo Esto lo veremos, esto pasará más adelante ¡Dios! ¡Ojito con el CGI, eh! ¡Ojito con el CGI, loco! Bienvenidos a la era en la cual Se hacían juegos de las películas A día de hoy creo que hay algún juego Que también lo han hecho recientemente Pero... Intro Pero la verdad que... Que esta época fue muy buena Se viene época de héroes, ¿vale? Se viene época de superhéroes No sé si seguirán habiendo tres vídeos o cuatro al día Pero lo que sí sé es que a partir de hoy Bueno, realmente lo habéis tenido a partir de... De... De Avengers, ¿no? Porque esto viene a raíz del DLC De Marvel's Avengers Digo a partir de hoy Pero es posible que antes de esto Ya hayáis tenido algún otro juego de superhéroes No sé, lo estoy grabando un viernes Recién he terminado los exámenes Me queda solo uno para el lunes Y quiero tener un fin de grabar Entonces, no sé si esto Lo subiré después de Avengers Si lo subiré después de otros juegos Lo que sí sé es que se viene época de Avengers A partir de... Desde que salió el 18 de marzo El DLC de Avengers Habéis tenido y vais a tener todos los días Un vídeo de juegos de superhéroes Claramente no solo un día de un juego Vamos a hacer la serie entera Hoy comenzamos X-Men Origins Lobezno Yo siempre lo he conocido por X-Men Origins Lobezno O Wolverine Que narra, básicamente Pues la película del mismo nombre ¿Vale? Y que va... Y esta fue la que empezó La trama de Logan ¿No? Después de Lobezno De X-Men Origins Lobezno Fue la de Lobezno Inmortal ¿No? Si no mal me equivoco Lobezno Inmortal Y luego la mítica película de Logan Hoy Pues vamos a comenzar Logan Que tengo muchas ganas, tío Tengo muchísimas ganas Juego doblado al castellano Juego que es pura de mi infancia Y juego que lo vamos a disfrutar Es un hack and slash Entonces al ser un hack and slash No sé si lo voy a subir Después de Avengers Si esto sustituirá a Metal Gear Porque ese también es un juego de hack and slash El Revenge Entonces no sé que voy a hacer Lo que sí sé es que lo comenzamos hoy Ya no me quiero enrollar más Lo voy a poner en fácil ¿Vale? Porque pues está Quiero disfrutar Con vosotros de la historia No me quiero aquí complicar la vida Así es que Activision Presenta Ojo, ahí Activision Cuando hacía juegos Brutal Una producción de Raven Software En asociación con Marvel Studios Y 20th Century Fox En un futuro No muy lejano Dicen que soy el mejor en mi trabajo O eso dicen los que siguen vivos Cuando acabo de hacerlo Lo bueno de los juegos de las pelis Que siempre se desviaban un poco de la película Y te ofrecían algo Muy parecido a la peli Que ya lo veremos con The Amazing Spider-Man Y The Amazing Spider-Man 2 Algo muy parecido a la peli Pero que se desviaba bastante Y eso volaba Porque era un poco impredecible Vaya Realmente Lobezno No se regenera tan rápido Pero bueno Es un juego Y te lo tienen que hacer un poco rapidito Si no Todos me llaman Lobezno No recuerdo otros nombres Uy epicidad Uy epicidad Muchos gran cosa Muchos años antes África 6 de la mañana Estos dos son hermanos Estos dos son hermanos X-Men 1 X-Men 1 X-Men 1, 2 Y destino final Era o algo así No recuerdo como era la tercera parte Realmente aquí no hay vida ni nada No se si puedo no tocar nada Y ya esta Y comenzamos X-Men Origins Lobezno Se pone a mirar a los lados ¿Sabes? No te puedo agarrar No te puedo agarrar No te puedo agarrar A volar Ese combo lo ha arrancado ¿No? Según el combo Haces unas cosas u otras A nivel de Decapitaciones Y mutilaciones Bueno Llevamos Llevamos El exoesqueleto De hueso ¿Vale? O sea Aún no tenemos el adamantium Y fijaos Ya no tengo ni camiseta Me la han reventado Y fijaos como A tiempo real Se regenera Se ve como Se le va yendo No la sangre Pero si Las heridas Mira como Le cierran las heridas Muy bueno Y las garras De hueso Estoy muy contento De poderos traer Todo esto Quiero traeros Manhunt También Que eso ya no es de superhéroes Eso es muy gore Pero tío Es Me es imposible Tío Es que me pone los controles De PC Y estoy jugando con el mando ¿Vale? Me está poniendo los controles Del teclado Y estoy con el mando Es un poco lioso Quiero traeros Manhunt Pero he intentado Parchear el primero Que está superreventado Por el propio creador Que es Rockstar Y no he podido Así es que Ese debe de ser Mi helicóptero Voy a traer clásicos Pero A nivel de A nivel de todos los clásicos Que pueda Buah Es mi intención Va a ser Traeros Bueno Aquellos clásicos En su día Pues nunca pude De hecho hasta clásicos Los cuales Comencé con el canal Grabándolo Con el propio móvil La pantalla de la tele O sea Que no sé Esto va a ser Una fucking locura Bueno vaya Mola que puedas Guardar y sacar Las garras tú mismo Tío Ahora sí que me pone El joystick Tío Pero solo para algunas cosas No está 100% integrado Joder Logan Encima es el actor Es el El Hulk Jackman Encima es el actor Bueno Sabes Es el de las pelis Es Sabes Es lo vez No O sea Tú lo ves Y es Al menos yo lo veo Y es lo vez No Sabes No No Es Nice ¡Suscríbete! 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 Vale, realmente no envejecen Una vez que llegan a cierta edad como que no envejecen No entiendo yo el motivo La cuestión es... Pues bueno, pues eso Bueno, sí, vale No envejecen, claro No envejecen por el tema de la... De la recuperación que tienen ambos La curación Que tienen una curación muy... Se ha reaccionado muy rápido Nada, toma, hombre Entonces se ve como luchan en la Primera Guerra Mundial Bueno, en la Primera no que son los niños Pero bueno, sí que se ve como en la Segunda Guerra Mundial Luchan, tal Y llegan aquí, a la Guerra Fría Y llegan a esta parte Por eso luego en la última película de Logan Como ya Logan se ha regenerado tantas y tantas y tantas veces Y no, ya ha vivido ya tantos años Ya como que... Ya no surte efecto igual La curación que tiene Logan, ¿no? Por ello, pues al final pasa lo que pasa ¡Ostia! ¡Buenísimo, eh! ¡Buah! ¡Tremendo, tú! ¡Buah! Es que es de locos, tío Es de locos, eh Es... Ah, y esto es muy God of War Esto es... Es... Esto mismo Esta escalada es muy God of War, tío Te digo, es un hack and slash Es... 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 A ver... Puedes girar la cámara y tal No es como los God of War antiguos Porque no... Bueno... En el 3 ya sí que podías girar la cámara Ya sí que tenías la cámara detrás tuya No... No sobre el hombro Pero sí que la tenías bastante así Sí, podríamos decir Pero realmente God of War 3 Salieron en 2009 Bueno, este creo que es de la misma fecha Creo que es de 2009 también No estoy muy seguro De hecho, creo que este fue... Creo, no Este fue un juego intergeneracional, creo Creo, creo que fue un juego intergeneracional Salió en PS3 Y salió en PS2 Aunque es posible que no saliese ni en PS2 siquiera Es posible, no me acuerdo Ya, tanto ya no llevo Para mí la verdad es que esta parte es la que menos me gusta Porque es la parte en la que Logan Es versión hueso Y estamos todo el rato con lo de la selva Y... Y todo el tema este Que al fin y al cabo Pues bueno... Yo que sé, ¿sabes? Está muerto, ¿no? ¡Buah, tío! Es que es brutal, ¿eh? ¡Buah! Eso es muy God of War también ¡Uy, mierda! ¿Ya está? Supongo que es el... Vale, la vez Mira como tengo la espalda, ¿eh? Se ve todo el músculo, tú ¡Oh, Dios! ¡Brutal, tío! ¡Brutal, brutal, brutal! ¡Puto lo ves, tío! ¡Es un gran problema! ¡Ah, no! ¡No hay habilidad, furia! Vale ¡Oh, tío! Tiene unos movimientos tan... ¿Sabes? Es que yo sé... Mi superhéroe favorito es Spider-Man, ¿vale? Pero de los... Es que de X-Men no puedo evitar... O sea, es que no tengo superhéroe favorito Porque... Por ejemplo... Spider-Man me gusta mucho Pero es que Batman también, ¿sabes? Y si nos ponemos a nivel de X-Men Lo que es de mi favorito, sin duda, ¿sabes? A ver, si puedo elegir en plan ¿Qué personaje favorito? ¿Qué superhéroe tiene favorito de los X-Men? Lo que es... ¿Qué personaje a nivel de Marvel tienes? De... Sin contar X-Men Yo diría Spider-Man Pero claro, también... Ya se me pone... Ya también se me pone el nivel de... De Iron Man también Que también es mi favorito, tío Tengo muchos, tío Luego de DC Batman Pero es que también está Superman Claro, es que si te pones a... A ello... Está Punisher también Que yo de niño me la pille, ¿sabes? Vale, esa furia... ¿Cómo se hace la furia? Tenemos un nuevo problema ¿Cómo se hace? Mayúscula izquierda Y M1 Claro Ah, no, este es el sentido Vale, este es el sentido A ver, hasta ahí yo voy a ver Lo de bloquear Tampoco te creas que no llevo mucho Ah, espérate Ah, vale, vale Muero Salud y entrañas Has perdido tu salud Y tus entrañas están expuestas Evita sufrir daños Para dar tiempo a tu factor curativo Para que regenere Y proteja tus órganos vitales Vale, ahora tenemos La vida mínima Que es la del corazón Cuando se nos acaba la barra de arriba roja Se queda el bloque del corazón Si eso también se vacía Pues ya Inevitablemente Lobez no muere Aunque en principio No debería de morir Porque luego se debería de regenerar Con el tiempo A no ser que le corten la cabeza Mora mucho, eh, tío Vuelve a tener la camiseta Es un poco de loco Pero bueno, eso ha pasado Porque hemos subido de nivel Al subir de nivel Como que se recupera Todo el Todo el aspecto Del personaje Podríamos decir Que haces, que haces ¿Cómo se cubre? ¿Cómo se cubre? ¿Cómo se cubre? Cuando ya ven que ya viene Tío, pues es que Le estás buscando tú realmente O sea, si no le disparase Y no me deja girar la cámara Si no le disparase Probablemente al no dispararle No, no, no No les haría nada Probablemente Porque Bueno, es que a ver Esta época ¿Esto es un traje? Ah, desbloqueado Ah, un deslizamiento extra No me interesa A ver En esta época Realmente Logan es muy visceral Luego se vuelve más visceral todavía Después de dejar los X-Men Pero Pero Claro En las películas se ve al Logan De los X-Men No se ve al Logan Visceral de verdad A ver En orígenes Sí En la película Se vuelve todavía más visceral Cuando se convierte en Bueno, pues como en un contratista ¿No? Se Se convierte en lo que vemos ¿No? Al principio del juego Que Que ha salido ¿No? Diciendo tal No 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 sé otro nombre ¿No? Y este que queda vivo Dice Oh, estoy vivo Estoy vivo Toma Supongo que hice eso Seguro que te creías afortunado Seguro Que bueno Tío Mora mucho que esté Dublado el castellano Aquí Logan Informando Logan ¿Sigues vivo después de estrellarte? ¿Por qué no me sorprende? Estoy en el lugar del accidente El piloto está aquí Pero muerto Ni rastro del resto del equipo Saltaron en paracaídas Y se dispersaron ¿Cómo está Víctor? Tu hermano está bien Reúnete con él en el templo Al norte de tu posición Llenaréis la zona Con los explosivos T4 que lleva Recibido Ghost 4-1 Corto Ghost Nuevo objetivo Hermano mayor ¿Empezamos con los puzzles? ¿O qué? Hombre Aquí algo falla ¿Sabes? Ya te lo digo yo Es probable Es probable Es probable A nivel de Por cosas así Tío Porque ahora mismo Bueno, espérate No soy gilipollas Ah, guau Muy bien Pues menos mal Que no es un toro Si no me come Si es un toro Me come Buena esa ¡Bum! 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 Buua, tú Le he cortado la cabeza El de atrás Ojo, eh Hay que empezar a bloquear y todo el temario Porque Un tío salvaje Veo la cuerda, vale Ah, esto es para Para interactuar con el entorno cuando hay enemigos, ¿sabes? Los puedes clavar ahí y tal Ya digo, es un juego bastante visceral, eh Para lo que es Claro, esto es antes de que X-Men Fues comprado por Muchísimo antes, ¿sabes? Porque de hecho, Disney Compró los derechos de X-Men Este año, ¿no? Bueno, el pasado 2020 2019-2020 fue Claro, ahora X-Men Las pelis de X-Men es puro Disney, ¿sabes? Es puro... Pues como Marvel Es como Marvel, ¿no? Es muy poquita sangre y... Bueno, la fórmula, la fórmula de los Vengadores Y tal En cambio, este lobezno es de los lobeznos de Fox Claro, de Twenty Century Fox Es el lobezno visceral Si ahora viésemos un lobezno Que aparte ya no sería Hulk Jackman Sería otro Sería... Un juego de niños, ¿sabes? O sea, la propia peli sería de niños Seguro, o sea, porque no podría salir sangre Al ser de Disney Disney nunca pone sangre ni nada Y se pone, pone muy poquito, ¿eh? De que... A nivel de que... Le pegas un poquito A hacerle un poquito de sangre por la nariz Ya está, ¿sabes? Una gotita, nada Nada que pueda influir En que la calificación... De hecho, a día de hoy 2021 Hay muy pocas pelis que veamos De... Más 18, ¿verdad? Creo yo A ver, alguna hay De... Slasher y... Y algo Y plan Gore Pero muy poco No sé Estamos en la época De Family Friendly En la época En la que... Un... No, no, no Es imposible que se haga un juego Como Manhunt a día de hoy, ¿no? Tanto es así Que hasta Rockstar cogió y... Y saboteó su propio... Su propio juego, ¿no? Llegándolo de bugs Y todo en Steam Para que el juego Pues no sea... No sea... No fuese jugado Tanto es así Ese juego Que fue hasta censurado Y todo O sea, fue una Vestalidad El 2 El 2 yo sí que lo tuve En la Play 2 Me molaría subirlo, ¿vale? El Manhunt 1 y 2 ¿Lo subiré? Pues a lo mejor solo puedo subir el 2 No el 1 Porque el 1 Ya digo Está repleto de bugs Y no se actualiza nada Está hecho a propósito Para que... Bueno, pues... No se pueda jugar al juego ¿Vale? Es más Es que hay puertas bloqueadas Para no poder avanzar en el juego Bueno... Serie de bugs Hechos a propósito Ni más ni menos Entonces no creo Que el primero lo pueda subir A lo mejor sí que subo el 2 ¿Vale? El 2 sí que lo jugué en su día Y aquí en PC No está censurado O sea... Podamos disfrutar Alejándonos de los superhéroes De algún juego Visceral Parecido a este, ¿no? Que este... Ya digo Y aún no lo es suficiente Leviathan Todo esto no sale en la peli Ni de coña Eh... Aún no es lo suficiente Porque el obeso Lleva las garras de hueso O sea... Cuando ya lleve las de adamantium Ya... Es otra cosa Porque eso ya lo corta todo Ahora mismo Si os habéis fijado Cuando recién me han dejado Que había una caja Lo he intentado partir Y no... No me ha dejado ni... No me ha dejado ni por asomo Me ha dejado cortarla Luego sí Luego cuando ya tengamos Las garras de adamantium Ya sí Ojo... Ojo cuidado, ¿eh? Cuidado que estoy con las tripas Aunque no sé Porque no me hace herida de corte Realmente No me acuerdo como se regeneraba este tío Ah, solamente con que no me dañen ya Vale Bueno, así me parece que no es lo suficiente Ojo, cuidado que me va a tirar algo Ah, no sé Ah, es verdad Vale, vale, vale Tiene que apartarse, loco Hay que volver Ouch Buena esa, ¿eh? Ha sido bastante buena Nos vamos a recuperar Tenemos que partir la corteza Y esto me acuerdo Pues bueno Porque en su día Ya lo he dicho Que... Me pilla o me pilla Uy, me ha dado, tío Y me vuelve a dar, ¿eh? No te lo pierdas Buah, ahora ya Adiós, cabeza Perdiste la cabeza Podrías haberte metido Aquí Logan Estoy en el punto de encuentro Pero no hay ni rastro de Creed Perdimos comunicación con él hace un rato Pero todavía lo detectamos avanzando por el río Logan, aquí Wraith Parece que tu hermano ya ha colocado explosivos en la zona Yo saldría de allí antes de que explote Ya lo has oído, Logan Sal de esa roca y ve al río No tienes mucho tiempo No tienes que subir al piso de arriba Ah, no Muy bien, no he gastado ira para nada No me ponen tiempo, ¿no? Vale Y el M2, ¿cuál es? Ah, vale Comprendo Ah, no puedo Entonces ¿De qué me sirve? Claro, claro Ah, coño Vale, perdón Claro, que lo saco aquí Y de aquí Vale Uy, eso es que por aquí hay algún secreto No sé para qué sirven las chapas de identificación Creo que te dan bocetos Ah, no, te dan experiencia Ah, pues Entonces me interesa cogerlas Ah, tú imagínate ver Aquí al tío este, ¿sabes? Esto O al tío este Que está aquí en la guerra Sin Sin arma Ni Loco, ¿sabes? Como para no gritar como una nena ¿Sabes? Si ves que se te está abalanzando Un tío que lleva garras Madre mía Menuda Bienvenida Loco Se acabó Y no ha durado más porque no ha podido Buena esa, crack No, no, no Veas tú La parte de la rodilla Brutal, ¿eh? Activision hacía muy buenos juegos junto con Raving Software A día de hoy Sigue teniendo a Raving Software en su plantilla Y es La La que ha hecho la campaña de Call of Duty Black Ops Cold War De hecho Raving Software creo que también La trilogía, la de la heli Es de Sandrine Estoy herida ¿A qué diablos esperas, eh? Vamos, sacámoslo No necesitaba ayuda Esta parte siempre se me dio mejor que a ti Lo de matar Ya llegará el día, hermanito No siempre estaré ahí para ayudarte Pero no te preocupes Eres igual que yo Solo que todavía no lo sabes ¿Qué? No sé ¿Por qué la luna se siente sola? No sé ¿Por qué no me ilustras? La luna tenía un amante Cuecuachu Pero el embaucador quería la luna para él Y sugirió a Cuecuachu que viniera a nuestro mundo A cogerle unas rosas silvestres No te fíes de alguien con ese nombre Cuecuachu descubrió que Si abandonas el mundo espiritual No puedes volver Ahora está atrapado aquí Condenado a aullarle eternamente A la luna Cuecuachu El Lobezno Kayla corre No pregunte Solo corre Pero Logan ¡Vete! Tú Hola, hermanito ¿Cuánto tiempo sin verte? Ojo, eh Ojo que esto no lo vamos a ver hoy Esto no lo vamos a ver hoy Esto lo veremos mañana Hasta aquí el primer episodio de este X-Men Origins Lobezno Espero que lo hayáis disfrutado Es brutal, ¿a que sí? Empecé, la verdad es que Ha envejecido bastante bien Empecé, eh Teniéndolo todo en ultra La verdad es que Ha envejecido muy Pero que muy bien Poco más Si os ha molado el comienzo De este Wolverine Dejad ahí un buen like Suscribiros nuevos Apoyar este comienzo de serie Para que sigan habiendo series Como esta Y nuevo mañana Con más Wolverine ¡Gracias! 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 ¡Gracias!